Una de las cosas más increíbles amigos de la tecnología es poder interactuar con cualquier persona del mundo y ya entendernos como si estuviésemos hablando el mismo idioma pero el avance en los dispositivos móviles también ha sido pues verdaderamente importante para poder aprender cualquier idioma y ahí el caso de que ya podemos traducir textos con nuestra cámara así es que quédate conmigo te lo voy a enseñar si es que no lo sabes y si ya lo sabes pues que aprendas cómo hacerlo así es que vamos a darle espero que se suscriban al canal si no lo están si es la primera vez que ves uno de mis vídeos suscríbete compártelo y bueno si ya estás suscrito activa la campanilla de notificaciones que es muy muy importante así es que vamos a aprender a traducir textos con nuestra cámara con la cámara del móvil en cualquier dispositivo que tú tengas lo vas a aprender a hacer así es que vamos a darle y bueno amigos como lo vamos a hacer con cualquier aplicación por supuesto que no simplemente vamos a utilizar la aplicación de traductor de google que es esta de aquí espero que ya lo tengas instalado en tus dispositivos si no de cualquier forma es muy sencilla obtenerla lo único que tenemos que hacer es irnos a nuestra famosa play store una vez ahí en la play store lo único que vamos a descargar es el traductor de google simplemente lo vamos a poner aquí en traductor vamos a descargar lo que es el de google el principal que tiene millones de descargas es el oficial vale y pues lo vamos a descargar aquí simplemente lo voy a dar en actualizar porque bueno pues no lo tengo actualizado es importante tener actualizadas las aplicaciones para que podamos hacer un mejor uso de las mismas vale pero amigos cuando ya estés la tengan descargada simplemente vamos a abrirla es en la aplicación normal del traductor vale y como se pueden dar cuenta entonces aquí tienen funciones que hablan de la cámara, escritura, mano, conversación o de voz muchísimo avance tecnológico incluso podemos hablar en nuestro idioma que nos lo traduzca cualquier otro pero lo más importante es utilizar la cámara en estos momentos podemos entender algunos símbolos o algunas frases que bueno simplemente las vamos a poder traducir de esta manera por ejemplo yo tengo aquí en mi pc busqué lo que fue de un texto vale y pues vamos a tratar de sacarle una fotografía y vamos a ver que como nos va en la traducción vale vamos a darle aquí en la cámara vamos a ver si la gramática es correcta vamos a ver muchas cosas vale vamos a darle aquí como se pueden dar cuenta tengo que tomar la fotografía ahí no se puede ver bien voy a alejarme voy a alejar un poquito para que ustedes puedan apreciar como lo va haciendo por ejemplo aquí voy a mover la cámara y ahí me va cachando los textos vale creo que me lo está traduciendo pero al revés trata de hacerlo desde el instante me dice que alinee el texto y una vez que el texto esté como alineado pues simplemente tomaríamos la fotografía ¿no? de hecho ahí ya está como que queriendo traducir desde el principio vamos a tomar la fotografía la vamos a aceptar va a empezar a hacer el análisis de la fotografía que tomó va a tomar letra por letra vale y simplemente aquí nos dice usa el dedo para destacar texto vale si nosotros queremos nada más una parte por ejemplo esto de aquí si queremos que se enfoque pues ya vemos que dice mi querida familia vale si nosotros queremos saber esto de aquí el primer párrafo solamente pues lo tomamos y dice hola mi nombre es sana tengo 8 años y soy de los estados unidos te voy a presentar así es como funciona y así es como lo va traduciendo como se pueden dar cuenta pues si dice hola mi nombre es sana soy de los estados unidos y soy de los estados unidos voy a presentar a ti mi hermosa familia estoy quieto porque somos muy felices ok la verdad es que no soy muy muy bueno en el inglés como se pueden dar cuenta pero si es lo que nos está tratando de decir vale aquí ustedes ya tienen lo que es esta aplicación este modo de uso así es que vamos a ver con otro idioma por ejemplo vamos a ver aquí tenemos unas letras chinas vale yo voy a intentar que traduzca por ejemplo vamos a darle pero aquí tenemos la configuración que dice inglés español lo único que habría que hacer es modificarlo desde acá vale que lo traduzca quizá de el chino en este caso es japonés perdón obviamente tienen que saber de qué idioma están hablando para poder traducirlo en este caso voy a traducirlo desde lo que es el japonés a el español vamos a ver si no nos queda mal aquí está japonés vale a lo que es español y simplemente vamos a seleccionar la cámara y ahí está vamos a alinear el texto ahí ya está alineado simplemente vamos a darle vamos a tomar la fotografía ya hizo el carácter vale ya localizó entonces vamos a utilizar el dedo simplemente para saber qué es lo que necesitamos saber en este caso va a ser este símbolo y dice propio y vamos a ver aquí vamos a ver si nos traduce los dos juntos simplemente vamos a hacer esta obra y ahí dice okada vale vamos a ver son estos dos símbolos ok entonces vamos a ver si lo traducimos quizá no al español no sea muy directo pero sí son los símbolos como se pueden dar cuenta estos símbolos sí son los que nosotros acabamos de tomar vale aquí bueno están escritos como a mano en la parte de acá pero aquí nosotros ya los tenemos capturados totalmente entonces vamos a ver quizás no sea el japonés al español pero quizá el inglés entonces okada no sé si está está correctamente traducido pero vamos a ver vamos a ver simplemente detectó esto vamos a ver en este caso yo recuerdo que era la palabra de libertad la que yo había seleccionado para este ejemplo pero bueno vamos a ver vamos a darle una segunda oportunidad vamos a hacer la traducción traducción instantánea ok lo que pasa es que aquí nos aparece que tenemos que descargar esto vale así es que vamos a darle vale antes de que empiece a hacer la traducción si lo hace como se pueden dar cuenta pues simplemente nos tiene que descargar la conexión bueno descargar el idioma sin conexión y con conexión para que nosotros podamos traducir cualquier idioma vale una vez que ya lo tengamos pues simplemente vamos a utilizarlo pues listo amigos vamos a darle aquí ya que finalizó la descarga vamos a ver con la fotografía ahora como se pueden dar cuenta ya está self que era propio no lo había descargado self y self why why self ok esas serían las palabras me imagino vamos a darle aquí así como se pueden dar cuenta y vamos a ver que es lo que que es lo que nos están tratando de decir ¿no? freedom listo ahí está amigos freedom que significa libertad en este caso vamos a ver vamos a regresarnos vale ya una vez que actualizamos que se pueden dar cuenta para que ustedes ahí lo tengan como se utiliza bien la aplicación a fondo entonces necesitamos descargar la paquetería de los idiomas en este caso vamos a darle aquí y vamos a ver en este caso ya detectó lo que era la palabra freedom que era libertad en específico que era lo que yo había buscado en google para este ejemplo aquí está y bueno en este caso sería gratis que sería como libertad recuerden que freedom freedom tiene una connotación distinta en este caso vamos a ver aquí dice freedom en este caso puede ser gratis o pueden ser muchísimas otras cosas vale básicamente así es como funciona la aplicación vale la verdad es que está bastante genial ustedes utilizan el google traductor para traducir diferentes idiomas ustedes si quieren de hecho pueden anexar algunas fotografías simplemente le dan ahí toman la captura o la foto de lo que ustedes quieran traducir y pues ya simplemente lo utilizan con su móvil básicamente ustedes pueden ir caminando donde quieran y ya van ahí como que seleccionando y viendo a ver que es lo que quieren traducir vale de hecho se lo está dando hasta en tiempo real recuerden que tienen que descargar los idiomas que ustedes quieran manejar por ejemplo puede ser japonés puede ser chino puede ser lo que ustedes quieran vale yo me despido nos vemos en un próximo tutorial mi nombre es Daniel no olvides compartir este video tutorial si es que te ha gustado si te ha llamado la atención y por supuesto si has aprendido algo nuevo nos vemos en un próximo tuto ya tenemos una meta de likes esperemos que podamos lograrlo más de 500 likes sería fabuloso y comenta en la parte de abajo que te ha parecido este video nos vemos en la próxima hasta un nuevo tutorial amigos ¡Suscríbete al canal!